Hombre a Pichero es como un feliz domingo para la juventud, ¿te acordás? Luquita. Luquita. ¿Colegio? ¿Te acordás? Sí. Nada. No me acuerdo. Top fútbol, top fútbol. Che, ¿te gusta el once de San Paoli? Para Perú. Creo que sí, que tiene un equipo. Va, en realidad aprobó 576 once, el último. No, pero lo voy a buscar y creo que no va a ir bien. Va con línea de cuatro, va cuña jugando de tres, va paredes. Queda apoyar nomás la Sala de Genova, que ganemos nada más. ¿Cómo sale el partido? Cinco a cero. ¿Cinco a cero? Escuchá a final de allá los muchachos. Cinco a cero, dice. Él es el culpable. Que tiene fe. Es el culpable. ¿Y quién hacen los goles? Ya si decís, metés cinco a cero y clavá quién hace los goles. Tres de Messi y dos de Benedetti. Tres de Messi y dos de Benedetti. Está bien. Genial. Lo tuyo es tremendo. Lo banco, lo banco. Gracias, lo banco. Gracias.